Una de las familias más influyentes y poderosas de los últimos 100 años en Estados Unidos ha sido sin ninguna duda la familia Kennedy. Senadores, congresistas, candidatos a la presidencia de este país e incluso un presidente al que todo el mundo conoce y cuya muerte es una de las más icónicas de la historia estadounidense. Pero el poder no siempre da la felicidad ni garantiza que tu buena posición vaya a ser para siempre. De hecho, esta familia es el ejemplo más claro de que a veces las cosas pueden truncarse de maneras insospechadas. Hoy os traigo la maldición de los Kennedy. La familia Kennedy era una de las familias más influyentes de los Estados Unidos, especialmente en política donde cuentan con una amplia tradición. Pero para conocer más en detalle a esta peculiar familia debemos remontarnos a sus orígenes. Los Kennedy tienen un origen irlandés. Fueron Patrick Kennedy y su mujer Bridget los primeros en partir de Irlanda a Estados Unidos en el año 1849. Y aquí mismo es cuando empieza todo, tanto su extraña maldición como su influencia y poder. Dos brotes de cólera se cobraron la vida de varios de los hijos de la pareja y del propio padre. El único hijo varón del matrimonio que logró sobrevivir se llamaba Patrick Joseph Kennedy, más conocido como PJ. Decidido a sacar a su familia adelante, PJ comienza a trabajar como estibador en los muelles con tan solo 14 años. Y años más tarde se convertiría en el dueño de tres salons y un negocio de importación de whisky. Más tarde, PJ decidió entrar en política con notable éxito. Primero fue miembro de la Cámara de Representantes por Massachusetts y más tarde senador por este mismo estado. De los cuatro hijos de PJ, el más destacado fue su primogénito, aquel que estaba destinado a perpetuar el legado de los Kennedy, Joseph Patrick Kennedy. Joe Kennedy, como se lo conocía en la familia, estudió derecho en Harvard y logró que los negocios de los Kennedy despegaran al siguiente nivel, amasando así su fortuna gracias a inversiones en la bolsa, compras de inmuebles, construcción e inversiones variadas, especialmente con whisky escocés cuando se hizo con los derechos de exportación a Estados Unidos durante la ley seca. Joe Kennedy logró el control del Merchandise Mart, que por aquel entonces era el edificio más grande de Chicago y que se convirtió en el centro de operaciones políticas de los Kennedy. Pero además de su éxito en los negocios, Joe siguió la tradición de su padre de entrar en política. Así lo hizo de la mano del Partido Demócrata y logrando importantes cargos como el de presidente de la Comisión Marítima, el de presidente de la Comisión de Comercio y Seguridad o el de embajador en Reino Unido. Fue este último puesto el que terminó con su carrera política debido a su intento de acercamiento con la Alemania nazi, que le costó el cargo. Sin embargo, Joe estaba decidido a que un Kennedy alcanzara el máximo grado de excelencia política y se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, y por ello impulsó y dirigió las carreras políticas de sus hijos. Joe Kennedy tuvo un montón de hijos, nada menos que nueve, con su mujer Elizabeth Fitzgerald, una importante filántropa de la alta sociedad estadounidense. Y son los hijos de este matrimonio los que empiezan a sufrir la maldición de los Kennedy a base de bien. Así que lo mejor será ir de uno en uno. Joseph Patrick Kennedy Jr. fue el primer hijo del matrimonio y el favorito de su padre. Era el llamado a sucederle y aquel que heredaría el grueso de la fortuna de los Kennedy y todos sus privilegios. Era el hijo al que Joe Sr. quería ver como presidente del país. De hecho, se le preparó a tal fin. Al igual que hiciera su padre y más tarde sus hermanos, Joe estudió en la Universidad de Harvard, pero tras finalizar sus estudios se alistó en el ejército y comenzó su entrenamiento como aviador naval. En 1943 fue enviado a Gran Bretaña durante el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Allí pudo pilotar bombarderos antisubmarinos el tiempo necesario para poder volver a casa. Sin embargo, decidió participar como voluntario en una última operación conocida como Afrodita. Esta operación consistía en el envío de vuelos no tripulados con bombarderos cargados de explosivos para estrellarlos contra sus objetivos. Y aunque los aviones eran controlados por radio, la tecnología de la época no permitía que pudieran despegar de forma segura de manera independiente. Por lo que necesitaban de dos pilotos que los hicieran despegar y cuando consiguieran la altitud suficiente, se lanzaran en paracaídas para dejar el avión controlado por remoto. Kennedy y su compañero Willif Wilford fueron destinados para el primer vuelo. Su objetivo era la fortaleza de Mimojex al norte de Francia y que traía como locos a los británicos con sus potentes cañones. La misión empezó bien y los pilotos hicieron el encendido del primer control remoto con éxito. Pero dos minutos después, antes de que ambos pudieran saltar del avión, el explosivo detonó prematuramente y destruyó el avión matando a Joseph Kennedy Jr. y a su copiloto Willy Wilford instantáneamente. Se cree que fue una señal electrónica perdida la que activó la detonación, algo que el propio Kennedy había advertido el día anterior. Su muerte fue una tragedia devastadora para su familia, pero en especial para su padre. Aunque tras guardar el luto necesario, se preparó para dar el relevo al siguiente en la línea de sucesión, John Fitzgerald Kennedy. JFK es sin duda el miembro más conocido y popular de la familia Kennedy. Nacido en 1917 como el segundo de sus hermanos, logró cumplir las aspiraciones de su padre y convertirse en el 35º presidente de los Estados Unidos. Pero antes de eso, JFK también estudió en Harvard, donde se graduó cum laude y participó en la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo a punto de morir al ser alcanzado a su lancha por un destructor japonés. Kennedy y su tripulación lograron sobrevivir e incluso se dice que rescató a uno de sus hombres al llevarlo hasta una isla cercana donde estuvieron hasta ser rescatados. Esta acción heroica le abrió las puertas de la política, aunque antes de la guerra él quería ser periodista. Fue la muerte de su hermano la que llevó a que su padre dirigiera sus pasos hacia la política. Su carrera entonces fue meteórica, primero como congresista y después como senador, hasta que en 1960 se presentó a las elecciones que le llevaron a la presidencia del país. Como presidente, Kennedy prometió importantes fondos federales para la educación, atención médica a la tercera edad y la intervención del gobierno para detener la recesión que el país arrastraba de los mandatos anteriores. También prometió ponerle fin a la discriminación racial, el gran problema de los Estados Unidos durante aquella época. Pero su mandato apenas llegó a cumplir los tres años, cuando en un atentado que todos conocemos y que ha sido objeto de diversas conspiraciones, fue asesinado por varios impactos de bala mientras iba en un coche descapotable durante su visita a Dallas. Su presunto asesino Lee Harvey Oswald nunca confesó el crimen y eso abrió la puerta a todo tipo de teorías y conspiraciones. La muerte de JFK tuvo gran impacto en la sociedad norteamericana y graves consecuencias en la política de este país, pero la maldición de su familia no había hecho más que comenzar. Rosemary Kennedy era la tercera de los hermanos Kennedy, aunque en esta familia tradicional católica no tenían pensado que las hijas heredaran el poder de los hombres. Lo máximo a lo que podían aspirar era una buena posición mediante un conveniente matrimonio con alguien influyente. Sin embargo, a Rosemary se le negó esta posibilidad desde el principio. Según su padre, al nacer se le había diagnosticado un retraso mental leve provocado por complicaciones en el parto, lo que le provocaba cambios de humor muy bruscos con episodios de ira. Aunque investigaciones más recientes han apuntado a que lo que aquejaba a Rosemary era en realidad una depresión, algo sin apenas tratamiento durante aquella época y que no se comprendía adecuadamente. Pese a todo, Rosemary tenía una vida normal, era atractiva y le gustaban las fiestas y relacionarse con los demás en los eventos sociales. Pero su padre, preocupado por el impacto negativo que tendría para las aspiraciones políticas de sus hijos que Rosemary se quedase embarazada fuera del matrimonio, decidió que fuera intervenida mediante una lobotomía, que por aquel entonces se consideraba una técnica revolucionaria en el tratamiento psiquiátrico y con la cual esperaban que su cociente intelectual mejorara. Pero como era de esperar, esta operación, que actualmente está prohibida y que es una barbarie, fue un completo desastre y retrotrajo a Rosemary a una edad mental de un niño de dos años, provocándole una seria discapacidad que le imposibilitaba caminar y hablar con normalidad. Rosemary fue ingresada en un hospital psiquiátrico y apartada de su familia y de sus hermanos, quienes estuvieron más de 10 años sin saber nada de ella. Su padre se desentendió de Rosemary y no volvió a visitarla nunca más. Rosemary murió a los 86 años en 2005 y fue la primera de los hijos de Joe Kennedy Senior en morir por causas naturales. Y hasta aquí con la primera parte de la maldición de los Kennedy. En el siguiente vídeo podremos continuar con los dramáticos sucesos que hicieron que mucha gente llegara a considerar a esta familia como maldita, ya que al parecer la maldición afectó de las más diversas formas a otros de los hermanos de John Fitzgerald Kennedy e incluso logró perpetuarse a la siguiente generación. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y esto es todo por hoy, no olvides suscribirte, dale a like para más vídeos y hasta pronto.